Gracias por ver el video Vamos a iniciar un nuevo libro que se llama El mago Merlín y la profecía de los druidas Y vamos a iniciar con el capítulo 1 Que se llama Regreso a casa Un monje enjuto y desgarbado Ataviado con un hábito raído Se afanaba en extraer patatas de la dura tierra con la ayuda de una asada Sus esfuerzos sin embargo obtenían pobres resultados Pues el avaro suelo que labraba desde hacía medio año era el de un islote ventoso y casi yermo Un pedazo de roca desgajada de la costa sur de Britania Que desafiaba solitario los embistes del océano no muy lejos de la isla de Huey A su espalda alejados de él unos centenares de pasos Media docena de clérigos igualmente famélicos Laboraban el mísero huerto Con la misma esperanza Junto a la vieja construcción de piedra que les servía de hogar y de templo Ahí habitaban desde que Vortiger, señor de Gales y regente de Logrés Los desterrara de su fortaleza de Dinas en Rays en el remoto noroeste Los frailes eran vigilados de tanto en tanto por la misma patrulla Que una vez a la semana les llevaba agua potable en una barcaza Y se aseguraba de que la lenta agonía a la que los prisioneros habían sido condenados Prosiguiera sin grandes sobresaltos Por no tener aquellos desgraciados No tenían ni madera con la que fabricar una balsa Para tratar de hacerse a la mar En el improbable caso de que hubieran hallado fuerzas para ello En el transcurso de aquel medio año Dos de los cofrades si las habían encontrado Sin embargo para arrojarse por el acantilado Y poner fin a aquella existencia absurda En dos noches de violento oleaje No, no había sido la benevolencia Sino una forma más refinada de crueldad Se dijo a Hulus El cabecilla de todos ellos Y quien los había arrastrado consigo a aquel infausto destino Lo que había impulsado a Bortiger A atender la petición del druida Y a perdonar la vida Conmutando su ejecución por el ostracismo Sin die en aquel islote de mala muerte Nadie diría Viendo ahora al demacrado prelado Arrancar aquellos tubérculos Tan escuchimizados como él Que hacía solo un puñado de meses Era uno de los hombres más poderosos De la gran isla Y también uno de los más temidos Desde que entrara al servicio de Bortiger Como galeno y astrólogo Años atrás El ascenso de Hulus Había sido fulgurante Y el monje había llegado a convertirse En el principal y casi único consejero Del poderoso caudillo Era él quien le había profetizado A Bortiger Un glorioso destino Él quien lo había premiado A construir una fortaleza Inexpugnable Culminada por una poderosa Y altísima torre Sobre los restos Del antiguo bastión De Dinas M. Rice En la agreste región galesa De Wienertz Un nuevo centro de poder Desde el que expandir su regla Hasta el mismo continente Y aún más allá Para ello Le había asegurado A Hulus Bastaba con terminar La gran obra Y con aniquilar En Bretaña la menor A los jóvenes Pendragón Y Úter Los dos hijos Exiliados del difunto Rey de Logrés Constance A quien Bortigerz Había servido Como senescal Y cuyo heredero Y cuyo heredero Y primogénito Maynés Hermano de los anteriores Había fallecido Asesinado En una Turria emboscada Dejando El paso Convenientemente Expedito A las ambiciones Del antiguo senescal Y señor de Gales Desde entonces Regente también Del poderoso reino De Logrés Pero Las cosas Se habían torcido Sin remisión Cuando Parecía Que mejor Marchaban Recordó Ahora Amargamente El monje Mientras Hacía un alto En su Ingrada tarea Para recuperar El resuello Puestos A salvo Por nobles Leales Al difunto Constance Pendragón Y Uter Apenas Unos niños Por aquel Entonces Habían encontrado Refugio Entre sus parientes Del otro lado Del mar Del sur Y asesinarlos Ahí Había Resultado Imposible Peor Todavía Cuando Los arquitectos De Bortigens Acometieron La construcción De la Gran Torre Esta Se había Empeñado En derrumbarse Una y otra Vez De manera Inexplicable Antes De ser Concluida Fueron Aquellos Los días En que La confianza Y el Pacto De Mutuo Beneficio Entre Bortiger Y su Principal Consejero Habían Comenzado A Requebrajarse Y en el que El monje Estudiando Como de Costume Las estrellas Había Empezado A vislumbrar Con terror Que Podía Haberse Equivocado En sus Predicciones Y En la Elección Del hombre Fuerte Al que Apostarlo Todo Los Mismos Astros Le Reglaron Entonces La Aparición De Una Amenaza Mucho Más Preocupante Que La De Los Hijos De Constance Quienes Preparaban Un ejército Invasor En Bretaña La Menor Para Regresar A Reclamar El Trono De Logrés La Presencia De Una Fuente De Un Poder Arcano Y Desbordante Encarnado En Un Muchacho Huérfano Surgido De Las Profundidades Del Bosque De Camartén Donde Había Sido Criado Y Educado Por Druidas Merlín Se Dijo Auros Apoyado En La Asada Evocando En Sus Pensamientos El Nombre Del Joven Al Que Había Intentado En Vano Destruir Diciendo A Vortiger Que Solo Encontrándolo Y Sacrificándolo Para Regar Con Su Sangre Los Cimientos De La Torre Lograría Neutralizar La Maldición Que Parecía Pesar Sobre Ésta Pero Merlín Había Resultado Ser Mucho Más Poderoso Y Astuto Que Él Que Todos Ellos Dotado De Una Determinación Y Unas Cualidades Que Semejaban Sobenaturales Se Había Dejado Apresar Voluntariamente Para Ser Conducido Ante Vortigens Y Había Revelado Al Caudillo Aquello Que En Verdad Propiciaban Los Derrumbamientos De Su Ambiciosa Obra Una Gran Galería Suterránea Oculta Bajo Los Mismos Cimientos En Las Que Dormitaban Debajo De Dos Grandes Rocas Sendos Dragones Fabulosas Creaturas Legendarias Cuyos Movimientos Hacían Temblar La Fortaleza En Ciernes Cómo Podía Conocer El Huérfano Su Existencia De Qué Facultad Visionaria Estaba Dotado Tres Un 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 cuerpo comprobar que el ruida no mentía y propiciar la definitiva caída en desgracia de Aulus había sido todo uno el monje había intentado por todos los medios que Vortigers no siguiera las indicaciones de Merlin pues intuía que con la excusa de hallar el remedio para evitar los derrumbamientos el misterioso huérfano estaba poniendo en marcha un plan mucho más vasto que los excedía a todos una profecía que los convertía en juguetes de sus secretos propósitos así se lo había dicho el monje a su antiguo señor con toda crudeza pero Vortigers en ara de su ambición había interpretado la llegada de Merlin como una señal de lo alto que fuera del dios único o de las antiguas deidades de sus antepasados poco le importaban al caudillo con tal de que confirmara su convicción de ser un elegido los dragones se habían dado muerte el uno al otro tras un fiero combate y la torre había podido ser finalmente edificada y si aún los y aquellos de sus cofrades que aún seguían con vida no habían acabado ahorcados era porque el joven druida no había querido que sus muertes pesaran sobre él y había pedido a Vortigers que los desterrara deberle la vida aquel que había propiciado su defenestación era tan solo la última e irónica vuelta de tuerca de las que habían atornillado a Aulus a su destino condenándolo a agonizar en una isla miserable semejante a aquella en la que había nacido en el remoto norte y de la que había huido siendo apenas un muchacho por qué no había acabado todavía con esa vida era una buena pregunta pero lo cierto era que una parte de él seguía empeñada en conocer desaparecida su sed de poder con su fracaso y apagadas las llamas de su febril ambición persistía sin embargo en el pelado otra clase de sed ya no supeditada como antaño a la primera la sed de saber en efecto aún buía en él la curiosidad impenitente que lo había convertido primero en un muchacho inquieto y ansioso de horizontes y después en un verdadero hombre de ciencia vestir el hábito siendo muy joven no había sido en su caso sino una estrategia de supervivencia de acceso al conocimiento y de ascenso social una forma de aprovechar en su propio beneficio la creciente pujanza del dios único bajo la maleable fachada de su fe sin embargo el monje nunca había dejado de estudiar las fuerzas arcanas por eso mismo Merlín lo fascinaba había sido derrotado por él era cierto pero el antiguo consejero de Bortigens había sabido reconocer en el druida al depositario de un poder inmenso y antiquísimo un poder que lo intimidaba y que lo intrigaba a partes iguales el poder del dragón pero ¿quién era en realidad aquel al que llamaban hijo del diablo? ¿y qué pretendía? el astrólogo y galeno no podía responder con certeza a aquellas preguntas que lo ahijuneaban pero una corazonada le decía que se trataba del heraldo de un gran cambio de una profunda transformación en la tierra que compartía que compartían britones y anglos y quién sabe si en todo el mundo de los hombres al fin y al cabo la gran isla llevaba décadas desgarradas por las guerras los invasores las plagas y el hambre tal vez el enigmático huérfano había llegado para sanarla para redimirla y redimir a sus pobladores a todos quién sabe si también a él el propio Aulus pecador impenitente el fraile andaba perdido en estas disquisiciones cuando de súbito frente a él en la línea del horizonte que formaban el gris del cielo y el del mar vio asomar la figura de una vela al poco apareció otra más hasta que la silueta de dos barcos se hizo claramente dissenible su sorpresa fue enorme sin embargo cuando tras las dos primeras empezaron a emerger en la distancia decenas de velas y otras tantas embarcaciones que seguían la estela de las primeras navegando en dirección oeste a Aulus la asada se le cayó de las manos y su garganta comenzó a emitir un gorjeo frenético un sonido casi animal al que estaba condenado cada vez que quería comunicar algo desde que Vortigers le privara del don de la palabra cortándole la lengua el mismo día que lo envió al destierro sin embargo era inútil perdidos en sus propias cavilaciones debilitados por el hambre aturdidos por el viento incesante sus compañeros siguieron con la vista clavada en el suelo moviendo absortos los labios ajenos a sus duñidos y sus ostentosos gestos impotente Aulus se giró de nuevo hacia el acantilado y contempló con estupefacción la gran flota que avanzaba hacia poniente eran barcos de guerra no había duda Aulus no necesitaba distinguir sus banderas quien podía tripularlos si no eran los hijos de Constance Pendragón y Úter que marchaban al fin en busca de Vortigers el usurpador y regresaban a la isla para recuperar el trono que les pertenecía por derecho y si tal era el caso como suponía no podía más que admitir la audacia e inteligencia de aquella maniobra que evitaba el previsible desembarco en la costa oriental de Logrés donde Vortigers tenía bien preparadas las defensas y contaba con su ejército aliado de feroces sajones para atacar por su presa en algún punto del mar en algún punto del sur una oleada de vigor recorrió sus maltrechos miembros haciéndole anticipar su propio resacimiento y un amargo de carcajada ascendió hasta su boca mutilada agitando el frágil armazón de su esqueleto que me aspe se dijo si el druida no tiene algo que ver en esto una nave capitana surcaba las frías aguas bajo un cielo de granito a bordo asomados a la banda de estribor pendragón y útil contemplaban la línea de costa que se dibujaba en la distancia acompañados de los leales señores de logres sir cedric señor de quentrice y sir gobir duque de wells consejeros que lo habían sido también de su difunto padre en su día a la estela de su embarcación medio centenar de cocas y urcas hendían la espuma con sus cascos trincados cargadas hasta los topes de hombres monturas armamento y víveres casi cuatro mil hombres entre infantes jinetes arqueros y ballesteros así hacía largo tiempo que una flota tan temible no cruzaba estas aguas eso que se ve a lo lejos es la isla de weir preguntó el joven uter protegiéndose los ojos con la palma de la mano en efecto asintió sir cedric no nos estamos aproximando demasiado de la costa pueden vernos igual que nosotros a ellos dijo pendragón con semblante ceñudo mientras el viento desordenaba su larga cabellera rubia a partir de este punto navegar en mano abierto es peligroso sobre todo si queremos mantener la formación y no perder ninguna nave respondió cedric es preferible arriesgarnos a ser avistados que a desperdigarnos estamos muy cerca si no sopla viento en contra en menos de dos jornadas alcanzaremos wiki regis y la desembocadora del río wey para cuando la noticia de nuestra llegada arribe a dinas en raiz ya habremos puesto el pie en tierra será entonces cuando vortijers despliegue toda su fuerza y el tiempo comienza a correr en nuestra contra pendragón asintió tanto él como úter colmados de vigorosa juventud habían sido bien adistrados como guerreros en los predios de constance donde su tío agreise señor del feudo los había cogido cuando huyeron del ogres y donde los había educado con pie de igualdad con sus primos bliards y tarwine sólo un poco mayores que ellos pero la de la navegación era una ciencia que no dominaban todavía contar con el prudente consejo de Sir Cedric y Sir Goir cuyas anchas espaldas y canosa barbas eran garantía de solidez y experiencia suponía un apoyo tranquilizador para los dos espigados jóvenes el mayor Pendragón era ya todo un caballero úter no le iba en saga y apuntaba hechuras de formidable guerrero a pesar de su juventud mucho dependerá del ímpetu con que desembarquemos y de la posición que encontremos dijo Pendragón así es asintió Sir Cedric el inteligente Aulus no había marrado al colegir las intenciones de los invasores ni tampoco al intuir la mano de Merlin detrás de su audaz plan había sido el druida quien meses atrás había viajado hasta los predios de Constance y había convencido a Pendragón de evitar un choque frontal contra los sajones aliados de Bortigemps en la corte oriental de Logrés en Dubriz o Zondwick donde los sajones se habían asentado tras el matrimonio de Bortigemps con una princesa de su pueblo o bien remontando el Temesí hasta la propia capital Ludeín fuertemente guarnecida también pues aquellos eran los puntos en los que el señor de Gales esperaba su ataque por otra parte el largo camino que había que recorrer desde el occidente hasta el remoto enclave del noroeste en que se alzaba dinas en rice atravesaba algunas de las zonas más castigadas por la sequía y el hambre en tiempos recientes lo que hubiera dificultado seriamente el abastecimiento de una hueste durante su avance frente a aquellos obstáculos desembarcar en el sur como Merlín había propuesto ofrecía algunas ventajas no desdeñables la primera de ellas era en efecto el factor sorpresa Bortigers no esperaba un ataque por aquel flanco y le llevaría tiempo movilizar a sus tropas para hacerles frente por otra parte la desembocadura del güey presentaba una ortografía especialmente adecuada para un gran desembarco la tierra formaba ahí un gran tómbolo que constituía un magnífico puerto natural una larga barrera de arena que protegería del viento y del oleaje a la flota y a las barcas con con las que habrían de ganar las playas de Cicel y Wicke Regis el bastión que se alzaba en la aledaña isla de Vindeliz sería la defensa más recia a la que habrían de hacer frente durante las largas discusiones que habían precedido a la expedición la posibilidad de navegar directamente hasta las costas galesas había sido finalmente descartada por las razones contrarias ya que incrementar en varios días la singladura hubiera hecho imposible sorprender al enemigo y la fuerte oposición inicial que hubieran encontrado al desembarcar en cualquier punto de su territorio la escarpada costa galesa que se abría espaldas de dinas en raiz era además prácticamente inaccesible hubiera puesto en riesgo el éxito de la misión desde el primer momento a este respecto tanto los hijos de Constance como sus aliados sus primos Bliards y Tarwini los señores de Kentrice y Wells y un grupo de nobles señores de Logrés y Bretaña la menor sabían de la importancia decisiva que revestía para sus aspiraciones lograr una contundente victoria en desembarco no sólo para afianzar su posición en tierra cuando antes y poder desplegar sus tropas sino por el efecto que ese triunfo podía tener en los señores del complejo mosaico de feudos que se interpondría entonces entre ellos y Gales pues de conseguir el apoyo de algunos de dichos feudos dependía también el buen término de su misión era una empresa difícil pero no imposible como senescal y general de Constance Bortigens había gozado siempre de una gran reputación invicto en el campo de batalla era un soldado aguerrido y un fino estratega con un ánimo también templado como el acero de su espada no obstante su prestigio se había visto mermado desde que asumiera la regencia de Logrés y decidía tradar la corte a la remota Dinas en Rice que el centro de poder de la isla basculara del este al oeste favoreciendo la preeminencia de Gales no sólo había molestado a muchos nobles de Logrés el otrora hegemoníaco reino sino también a algunos señores de feudos centrales y meridionales que habían gozado de excelente relación con el popular rey Constance y a los que el nuevo juego de equilibrios incluida la presencia de asentamientos sajones y la hilda provocaba fundados recelos por otra parte el pretendiente pendragón contaba además con la legitimidad de su derecho de sangre a ocupar el trono que había ocupado su padre un rey justo y amado cuyo recuerdo aún previvía en la memoria de muchos de los habitantes de la isla esas eran las cartas que pendragón y sus aliados se exponían a jugar contando con todo ello durante los meses en los que circularon inumerables rumores acerca de la maldición que pesaba sobre la fortaleza que Vortigén se había empeñado en construir y el pernicioso influjo que ejercía en él a hulus y sus cofrades a los que se tildaba de brujos los herederos y sus aliados habían aprovechado para establecer discretos contactos con algunos de los señores susceptibles de sumarse a su causa bien era cierto que la credibilidad de Vortigén se había rehabilitado en parte tras la feliz conclusión de su gigantesca obra pero fruto de aquellos tanteos preliminares Pendragón y los suyos habían recabado al menos una promesa firme de apoyo la de Sir Augis señor del feudo de Cheovil situado entre la marca del sur y el reino de Avilión territorio no muy alejado del punto de la costa en que los invasores planeaban desembarcar y que podía resultar determinante para consolidar su avance una vez pusieran pie en tierra ¿crees que podemos fiarnos de Augustis? preguntó Pendragón sin despegar la vista del horizonte mientras las brumas tornaban borroso el perfil de la gran isla de Huey su padre fue un hombre honrado que sirvió bien al tuyo respondió Sir Cedric casi tan alto como el esbelto Pendragón a pesar de que la edad había comenzado a encorvarlo con su ancha mandíbula barbada y el parche que ocultaba la cuenca del ojo que había perdido luchando contra los sajones el señor de Kentrice era la viva imagen de la residumbre he oído decir que es ambicioso añadió Pendragón circulan algunos rumores acerca de sus pretensiones sobre los feudos de la marca del sur no es descartable que el precio que ponga por su ayuda sea ocupar el lugar de Sir Wilfrid señor de esas tierras y vasallo de Portijer si triunfamos pero tanto mejor si en efecto es ambicioso usaremos su ambición en nuestro propio beneficio su castillo puede guarnecernos después del desembarco y si cumple su palabra y suma sus fuerzas a las nuestras contaremos con un millar más de hombres que buena falta nos van a hacer camino a Dinaz Mraiz su hermano mayor murió en una cacería no es así preguntó Uther así es un lamentable accidente según cuentan en aquel momento la nave que capitan acompañaba Bliar y Targuine los hijos de Agrace pasó muy cerca de la suya ciñendo el viento con su vela cuadra hasta sobrepasarlos por favor cuando los hijos de Constance y los varones se giraron Bliar el primogénito que estaba al mando del timón del codastre les hizo un gesto obsceno y puril desde la popa maldito sea dijo Sir Gowin aferrándose a un cabo pues el agua desplazada por la otra embarcación hizo que la suya se bamboleara esa maniobra ha sido temeraria a decir verdad creo que me preocupan más vuestros jóvenes primos bretones que a a guis dijo Sir Cedric son tan arrogantes como inexpertos y llevan inquietos desde la partida sus dudas no nos ayudan pendragón no respondió pero sabía que el comentario del señor de quentrice era fundado la confianza en Merlín no era unánime entre los aliados y miembros de la expedición el druida había impresionado vivamente a los hijos de Constance durante su visita en Bretaña la menor pero no todos se fiaban de él sus artes mágicas generaban tanto recelos como su condición de britón y de galés qué garantías tenían de que no se trataba de un agente de vortigens que los estaba conduciendo a una emboscada letal billiard y dadwines se contaban entre los desconfiados aunque no eran los únicos ni mucho menos habían llegado incluso a amagar con no unirse a la expedición pero su padre a grase había cortado muy rápido su deriva díscola recombiniéndolos en privado y obligándolos a sumarse a ella el inteligente señor de constance sabía lo mucho que se jugaba en aquella expedición y el poder que pendragón de cuyas cualidades tenía sobradas pruebas ostentaría si tenía éxito no se trataba sólo de apoyar a su propia sangre como dictaban los más elementales códigos de honor sino de afianzar también una posición de privilegio para su casa en relación con el futuro rey de logres conservad el lugar que un país tan cerca de vuestro primo les había dicho a sus hijos puede que no esté lejos el momento en que su oído y su favor estén muy disputados temporalmente por edad y por carácter pero en el fondo sumisos Bliard y Tarwini habían reconducido su actitud tratando de reprimir el escosor que les producía someterse al mando de Pendragón si bien consideraban a los hijos de Constance como hermanos su condición de exiliados aparte de ser algo más jóvenes siempre habían despertado a los vástagos de agrace un cierto sentimiento de superioridad respecto a ellos nada de eso escapaba a Pendragón joven inteligente y observador quien hacía gala de un exquisito tacto para con sus primos apenas podía hacer nada el pretendiente sin embargo en cuanto a la poca confianza que Merlín inducía en muchos de sus aliados pues había algo puramente visceral e intuitivo en la que a él si le suscitaba el misterioso huérfano imponer su criterio en esa cuestión había sido su primer gran gesto de autoridad y por ello precisamente la primera gran responsabilidad que había contraído como caudillo un peso que no podía dejar de notar sobre sus espaldas durante la travesía las últimas noticias que sus espías e informadores habían traído hasta Bretaña la menor desde Dinas en Price antes de la partida además no habían contribuido a acelerar los ánimos a ese respecto se hablaba de que Vortigens había encontrado dos dragones bajo los cimientos de Dinas en Price de que un misterioso mago había anunciado el hallazgo y ayudado al caudillo a concluir al fin su torre antes de desaparecer sin dejar rastro hijo del diablo lo llamaban había pocos pocas dudas de que se trataba de Merlín aquellas historias habían puesto aún más nerviosos a los aliados de Pendragón pero no habían requebrajado la fe del pretendiente en su plano y en el druida quien parecía dotado de lo que los antiguos llamaban la visión la facultad de habitar otros planos y debilumbrar el futuro pero qué papel le tenía reservado a él exactamente ese futuro se preguntaba Pendragón fuera como fuese no tardaría mucho en averiguarlo esas historias sobre los dragones en dinas en rice crees que son verdad preguntó Pendragón a Sid Cedric una vez que el barco se hubo estabilizado de nuevo he de decir que los britones tienen una imaginación fecunda respondió el señor las leyendas brotan en esas tierras como las setas tras las lluvias de otoño y si es habitual que los rumores crezcan en adornos y giros fantasiosos en su camino hasta Logrés no quiero pensar cuánto habrá podido transformarse esa historia en su viaje hasta Bretaña la menor añadeó sonriendo ahora bien tú igual que yo vistes con tus propios ojos en el camino del castillo de Constance los prodigios que ese mago es capaz de obrar así pues si te soy sincero no sé bien qué pensar de todo ello soy un hombre práctico pendragón pero algo se mueve bajo la tierra desde hace algún tiempo no sé si son dragones o no pero si fuerzas poderosas de las que hacía largos años no se tienen noticias en el mundo de los hombres aunque soy ya casi un anciano tal vez mis ojos no lo hayan visto todo antes de morir sea lo que sea lo veremos juntos respondió pendragón posando una mano sobre el hombro de Sir Cedric tomad los remos gritó a continuación a la tripulación mientras él mismo corría a por uno seguido del úter mostremos a esos bretones de agua dulce quien está al mando el bosque estaba en calma con sus copas floridas los árboles parecían querer festejar el regreso de su criatura predilecta nacida ahí crecida ahí en el seno de la espesa floresta y de una pequeña comunidad de hombres y mujeres célibes y sabios hombres y mujeres paulatinamente arrinconados por el ascenso del celoso Dios único y la creciente desconfianza de las gentes condenados finalmente en el ocaso de sus vidas a la clandestinidad el vástago que una campesina de la cercana aldea de Camartén había alumbrado antes de morir ahí en el corazón de la fronda en secreto al abrigo de miradas indiscretas y malediciencias había constituido la alegría de la hermandad en sus últimos días ninguno de ellos druidas y druidezas vivía allá para el ojo avisado sin embargo no habían desaparecido sin dejar rastro las cenizas y los cuerpos de la mayoría los que habían preferido reposar en la tierra y no ser enviados río abajo en una barca ardiente descansaban en un cementerio peculiar un bosque dentro del bosque pues no eran túmulos ni cruces los que señalaban los sepulcros sino árboles de distintas especies aquella que cada difunto hubiera dejado indicada en vida así los restos de uno nutrían un fornido roble los de otra una resistente encina un espigado fresno o un melancólico sauce Merlín fue apoyando la mano en cada uno de aquellos árboles uno detrás de otro y evocando el rostro de quien yacía a su pie al contacto con sus dedos los las cortezas emitieron un fugaz esplandor y bajo la madera la savia palpitó agitada por un instante ramas y hojas parecieron confabularse y mecidas por el suave viento dibujaron en el aire las facciones evocadas primero las del anciano y erudito Karadaú después las de la sabia y dulce Geulguín la druideza que había asistido en el parto a Units madre de Merlín sin poder hacer más que salvar a su retoño al que tantos secretos había enseñado después y así sucesivamente antes de que el viento volviera a dispersarlas ninguna de todas aquellas ausencias sin embargo pesaba tanto en el espíritu del muchacho como la de su maestro Mal El Win el último de los druidas en morir asesinado cruelmente por una patrulla de mercenarios enviados por Aulus en busca del muchacho huérfano que amenazaba sus planes de conquistar a la sombra de Porteherz oculta al otro lado el río entre los altos árboles donde se entre tejía su singular estructura aún resistía en pie la cabaña de tres pisos en la que Mal Win y su pupilo habían vivido durante los últimos años de formación de el muchacho en lo más profundo del bosque cuando la muerte ya había reclamado al resto de los miembros de la comunidad Merlín nada había podido hacer por ayudar a su maestro cuando lo halló mal herido y agonizante pues la funesta jornada en la que asaltaron la cabaña fue aquella en la que tras caer por un profundo agujero el joven había dado con sus huesos en una gruta subterránea la morada secreta del dragón en la que le había sido dado a contemplar el futuro y conocer su cometido preparar la llegada de un rey pacificador llamado a unir a todos los pueblos de la isla frente a los enemigos exteriores un monarca capaz de obrar la conciliación entre los viejos y los nuevos tiempos desde entonces Merlín se había entregado en cuerpo y alma a dar cumplimiento a aquella visión gracias a las fuerzas del destino pero también a su labor pues aquellas trabajaban a través de él nada había dejado de suceder de momento tal y como le había sido mostrado entonces los dragones habían sido hallados bajo los cimientos de dinas en reis habían combatido hasta darse muerte y vortigens había concluido su torre también pendragón y úter descendientes del torante rey constance estaban en marcha con todo Merlín sabía que que ni vortigens ni ellos eran los elegidos para llevar a cabo la gran obra pues esta correspondería a un cuarto un cuarto rey murmuró el pequeño druida mientras acariciaba la corteza de uno de los árboles tan solo una vez había vuelto a buscar la gruta en que el dragón le había mostrado la visión pero no la encontró había comprendido enseguida que era inútil hacerlo y que sería siempre el dragón quien lo hallaría a él y no al revés si es que ambos habían de reunirse de nuevo Merlín asió con las manos dos troncos próximos y cerró los ojos había regresado ahí desde Dinas en Price antes de acudir al encuentro de los hijos de Constance porque a pesar de todo lo que había logrado en tan poco tiempo en ocasiones la soledad que pesaba sobre él consecuencia amarga de su elevada empresa lo abrumaba siquiera durante unas horas precisaba hallar refugio en el que había sido su hogar y conectar con aquellos que lo habían amado e instruido precisaba sentir que no estaba solo que sus mentores aún velaban por él y lo acompañaban eran el bosque y sus entrañas además la propia naturaleza en definitiva la fuente última del poder telúrico y ancestral que desde muy tierna edad él se había mostrado capaz de convocar el aliento del dragón así permaneció largo rato el último de los ruidas aferrado a los dos troncos con los brazos extendidos y los párpados cerrados mientras el sol se ocultaba entre las copas y éstas parecían inclinarse suavemente hacia el hijo pródigo cerrando en torno a él el círculo que formaban junto al meandro del río no no estaba solo a pesar de su juventud por sus venas igual que por las de aquellos árboles fluía una savia antiquísima el destilado de un conocimiento arcano transmitido de generación en generación desde la noche de los tiempos y del que él era ahora el último depositario inspiró profundamente al aferrarse la madera al aferrar la madera notó que sus dedos se hundían en ella hasta fundirse con la corteza y sintió como había sentido por primera vez años atrás bajo la mirada amorosa de Malweín y Helwin que el bosque entero palpitaba con un solo corazón y que el latido del suyo propio se acompasaba al de aquel pulso vasto y único conectándolo con la gran urdimbre de todo lo vivo así permaneció largo rato cuando volvió a abrir sus ojos grises la noche ya había caído sobre la espesura y las estrellas brillaban en el cielo en su mente resonaron las palabras que su maestro le había dicho una vez el bosque conserva toda la memoria del mundo inscrita en los anillos de los árboles pero las estrellas que ya lo han contemplado todo desde las alturas permiten asomarse al futuro entonces percibió que estaba acompañado a su alrededor observándolo sin violar el círculo mágico en cuyo centro aún permanecía erguido se agrupaban en silente armonía las criaturas del bosque corzos y jabalíes lobos y zorros búhos y arañas depredadores y presas la violencia de su instinto temporalmente suspendida sus ojos amarillentos brillando en la oscuridad iluminados por la misma llama que ardía en los ojos de Merlín bueno aquí concluimos la primera el primer capítulo de el libro de el mago Merlín y la profecía de los druidas nos vemos en la siguiente hasta güey de ver se se 兩個 no 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 la Gracias. Gracias.